Buen día. Empezamos la segunda parte de esta jornada de actualización para tratar del tema de la seguridad social. ¿Qué novedades existen o qué elementos de actualización se plantean en el ámbito de la seguridad social? En este tema, en el ámbito de la seguridad social, me voy a referir a dos normas. Una que este año trae pocas novedades, aunque trae alguna novedad interesante en el tema de la maternidad, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Y la segunda norma, que ciertamente es bastante complicada, yo creo que vamos a necesitar más de un año para adaptarnos, es el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de enero del 2016. Este texto refundido, la verdad es que plantea bastantes, no dudas, bueno, dudas, se incorporan numerosas leyes, veremos. Hay que ir viendo, en la documentación lo tenéis así, haremos solo una aproximación al nuevo texto refundido, que, como decía, insisto, entra en vigor el 1 de enero del año próximo. Es una aproximación porque hay que ir viendo artículo a artículo. En la documentación tenéis los cambios artículo a artículo, porque hemos pasado de una norma que de por sí ya era un tanto compleja a una norma que tiene más de 350 artículos ahora, con disposiciones adicionales y que ha incorporado multitud de leyes desde el año 2001, incluso de 1998, que se ha ido incorporando y se ha reestructurado toda la norma, toda la nueva Ley General de la Seguridad Social, y la verdad es que es un tanto complicado. En la documentación tenéis la comparación, artículo a artículo, llegaremos, veremos los aspectos esenciales de ese nuevo texto refundido, pero que, ciertamente, plantea bastantes novedades y alguna posible duda en su aplicación. Vamos, en primer lugar, a la Ley de Presupuestos del año 2016, la Ley 48 de 2015, como sabéis, 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para este próximo año, donde, por razones que todos conocemos, hay pocas novedades en general y en materia de seguridad social, también es un caso, el mismo caso. Y aquí se recogen contenidos que son los típicos de cada año y, además, la novedad en materia de maternidad que comentaba anteriormente. Empezando por lo que aparece todos los años, que es lo que cambia en esta nueva Ley de Presupuestos. Lo que aparece todos los años, en primer lugar, es el artículo 36, donde se recoge la cuantía de las pensiones que abona el sistema de seguridad social y también el sistema de clases pasivas. Aquí lo que se dice, como ha ocurrido también en el año 2015, en este año y el año pasado, 2014, se nos dice que van a experimentar en 2016, con carácter general, un incremento del 0,25%. Esto ya pasó el año pasado, el año anterior, y seguramente pasará, si las previsiones del Gobierno no cambian, pasará hasta el año 2019. No hay previsiones de incrementar las pensiones en general de todo el sistema de seguridad social, incluida clases pasivas, hasta el año 2020. Aquí el problema, la razón de esta regulación, el origen es la Ley 23.2013, el nuevo índice de revalorización de las pensiones del sistema de seguridad social, que establece un mínimo de revalorización, que es el 0,25, y un máximo, que es el IPC más el 0,50. Se está cogiendo el mínimo, el 0,25, y, como os decía, esa es la perspectiva hasta el año 2019 inclusive. Y el problema que esto plantea es si no se está, yo creo que sí, afectando el poder adquisitivo de las pensiones, porque si incrementamos solo un 0,25 cada año y, además, a lo largo de varios años, eso supone que la capacidad de poder adquisitivo de los pensionistas del país, lógicamente, se ve mermada. También lo vemos desde la perspectiva, lo podemos ver desde la perspectiva del Gobierno, del sistema de seguridad social, y es que esto está suponiendo un importante ahorro para el sistema de seguridad social. Pero, insisto, se está perdiendo poder adquisitivo, teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos más de nueve millones y medio de pensionistas en el sistema de seguridad social. También en relación con lo que aparece como contenido clásico todos los años, el artículo 39, la pensión máxima del sistema de seguridad social para el año 2016 es de 2.567 euros con 28 céntimos mensuales, la pensión máxima para el próximo año y una cuantía íntegra mensual, perdón, anual de 35.941 euros con 92 céntimos, el importe de la pensión máxima para el año 2016. También lo que aparece todos los años, pero que también me gusta ponerlo, como seguro recordáis, es el importe de la prestación no contributiva del sistema de seguridad social. Se fija en 5.150 euros con 60 céntimos anuales. En el mejor de los casos, una persona que se encuentre dentro de esa modalidad no contributiva, sea de invalidez o de jubilación, va a percibir esos 5.150 euros. Lógicamente, para poder subsistir con esa cantidad en 14 pagas, ciertamente es absolutamente imposible. Por eso me gusta ponerlo para que veamos que hay medio millón de pensionistas en este momento dentro del sistema de seguridad social que subsisten, en el mejor de los casos, con esa cantidad. Y, además, si añade la ley de presupuestos, tiene la gracia, entre comillas, de añadir que tendrán derecho, además, a 565 euros anuales de complemento para pagar un alquiler si carecen de vivienda. 565 euros anuales. Por lo tanto, aquí es una de las pruebas de que nuestro sistema de seguridad social verdaderamente no cumple el requisito, en algunos aspectos al menos, de la suficiencia económica que exige la Constitución. Y, en cuanto al SOBI, los pensionistas SOBI, que todavía es un número elevado, existen pensionistas SOBI, más de 300.500, 5.698 euros, también en cálculo anual. También en la ley de presupuestos he recogido este artículo, en el que se promociona, se sigue promocionando la idea de bonificar fiscalmente los seguros médicos privados. Si hacemos un seguro médico privado, en determinados casos aparece como gasto deducible, si somos trabajadores autónomos, dentro de los gastos que podemos deducir a la hora de pagar Hacienda. Y, en general, también determinada cuantía de las primas o cuotas satisfechas, que no excedan de 500 euros anuales por persona, también se desgravan a efectos fiscales. Es una alternativa que se utiliza en la práctica, pero, en el fondo, también nos plantea el que, si queremos una seguridad social en el sentido de asistencia sanitaria pública, se está promocionando a la vez el modelo privado en el ámbito sanitario. Y, además, es una lógica que se está incrementando en los últimos años. También como contenido clásico de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en temas de seguridad social, la cotización. Artículo 115 en esta ley, el tope máximo de la base de cotización se sitúa para el año 2016 en 3.642 euros mensuales. Se incrementa la base máxima. No aparece en ningún sitio ni parece que vaya a aparecer esa lógica de destopar las bases máximas de cotización, que se ha oído, se ha hablado estos temas en los últimos años. No aparece ahora ni tampoco parece que se vaya a hacer en la práctica, pero para este año 2016 se incrementa hasta llegar a los 3.642 euros al mes. El tope mínimo de la base de cotización sigue situado en el salario mínimo interprofesional incrementado en la sexta parte, igual que prevé la ley desde hace años. Y las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos, se van a incrementar desde el 1 de enero del año 2016, partiendo de aquellas bases que existen ya en el año 2015 en el mismo porcentaje en que se aumenta el salario mínimo interprofesional, igual que ha ocurrido en los últimos años. En cuanto a la cotización, en correlación con lo que justo os comentaba hace un minuto, la base máxima de cotización, 3.642 euros mensuales o 121 euros con 40 céntimos diarios. Esa es la base máxima para el año 2016. Y los tipos de cotización los he recogido porque en el régimen general de la asociación durante el año 2016 se regulan en ese artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los he recogido porque no cambian, no es que haya algún cambio, no se han modificado, pero sí hay que tener presente que los establece la Ley de Presupuestos y podría haber cambios. No es algo que sea permanente, aunque no se modifican desde hace años, salvo aquellos vinculados a la cotización por desempleo, pero se podrían modificar. Los del año 2016 son los mismos que los del año 2015 y los años anteriores. Contingencias comunes, el 28,3%, 23,6% a cargo de la empresa, 4,7% a cargo del trabajador. Aquí lo que sí en los últimos meses ha aparecido la idea de que lo que aporta el trabajador, lo que aportamos los trabajadores, es poco en relación con otros países. En otros países el nivel de cotización es semejante, la cuantía de cotización es semejante, pero la distribución entre parte empresa o Administración Pública y parte empleado es más equitativa. En nuestro caso no es así. Se vincula probablemente a los salarios más bajos que hay en este país, pero se viene hablando de la necesidad de incrementar la parte que aportamos los trabajadores. En cuanto a contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se sigue aplicando la misma tarifa de primas que está en la Ley 42.2006, de 28 de diciembre. Aquí no ha habido ningún tipo de modificación. En cuanto a las horas extraordinarias, los tipos de cotización son los de siempre, no ha variado. Si es hora extraordinaria por causa de fuerza mayor, en ese caso es un 14%, que se distribuye entre un 12 y un 2%. Y en las horas extraordinarias reales, las otras, se mantiene la cotización igual en el 28,3%, 23,6% para la Administración, la empresa, y el 4,7% para el caso de los trabajadores. Por lo tanto, no hay ningún cambio en estos temas, pero podría, en la Ley de Presupuestos se podría introducir cambios. En el régimen de autónomos también se establece como base máxima los 3.642 euros y la base mínima de cotización, 893 euros con 10 céntimos para el año 2016. Por lo tanto, igual que en el resto de supuestos que no se ha incorporado, el resto de los regímenes, sistemas especiales, etcétera, la cotización se fija en la Ley de Presupuestos y, en el caso del régimen de autónomos, este es el que queda para el año 2016. Y también, en el caso de la cotización, sigue aquella lógica de la base de cotización, sigue siendo la que existía en diciembre del 2010. Sigue también, por otro año más, la referencia en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de que, en aquel caso de los empleados públicos encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 8-2010, hace ya bastante tiempo, se mantiene la base de cotización existente en el mes de diciembre del año 2010, salvo que, lógicamente, se cobre más de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre del año 2010. Se sigue manteniendo lo mismo que ha aparecido en los últimos años en la Ley de Presupuestos, esa congelación de la base de cotización de diciembre del año 2010 en los casos en que resulte de aplicación. En el ámbito de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, también os he traído la referencia a las prestaciones familiares. ¿Por qué? Porque aparecía hace un mes, más o menos, en la prensa que estamos en unos países con población más envejecida, el segundo país del mundo, en el futuro va a ser peor. Y, claro, vemos lo que dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto de cuánto se paga si se tienen hijos. Por eso, ciertamente, no anima mucho a la maternidad. Por eso lo recojo. La cuantía de la asignación económica por hijo a cargo menor de 18 años, lo que nos daría la seguridad social, son 291 euros anuales. Esto lo vengo diciendo en los últimos años, porque la cuantía no se modifica desde hace bastantes años. Por tener un hijo a cargo menor de 18 años, 291 euros al año. Lógicamente, con eso no se está fomentando la maternidad ni las políticas familiares. Sigue sin modificarse este apartado. Y, en el caso, además de que se pueda cobrar, no siempre se va a cobrar, porque está vinculado a que la unidad familiar no supere unos determinados ingresos, que para el año 2016 se sitúan en 11.576 euros con 83 céntimos. Por tanto, si supera ese supuesto, esa cantidad que es todavía bastante habitual, no podemos ni siquiera cobrar esos 291 euros al año por hijo. Ciertamente, las prestaciones familiares no están fomentando para nada la natalidad en este país. Y también os he incorporado los importes de las prestaciones familiares en el caso de hijos con discapacidad. 1.000 euros, si la discapacidad es igual o superior al 33%. 4.400, si es el 65% al año, son cantidades anuales. Y 6.622 euros, si ya es mayor de 18 años, tiene un grado de discapacidad superior al 75% y requiere la ayuda de otra persona para desarrollar los actos esenciales de la vida, vestirse, desplazarse, comer o análogos. Las cantidades ya de por sí son bajas, pero además hay un gran problema en relación con el tratamiento de la discapacidad en el país y es el hecho de la dificultad de incorporarse al mercado de trabajo, incluso más después de la última crisis, los centros especiales de empleo que han perdido subvenciones, la dificultad de que las personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo, las cantidades que se le da por el parte del sistema de salud social y luego el tema de la ley de dependencia. Por lo tanto, hay un problema y no se trata adecuadamente la situación de las personas con discapacidad, hijos o no hijos, en este país. Y esta normativa de 2016 es un ejemplo, porque con esas cantidades es imposible que, si esas personas no tienen apoyo familiar e importante, puedan salir adelante. Tema de la viudedad. También aparece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado la pensión de viudedad. Hace poco aparecía una noticia. El ministro de Hacienda propone la financiación en base a impuestos. Aparece cada cierto tiempo esa idea. A ver si se hace. Supone un costo importante para el sistema de salud social. En todo caso, lo que recoge la Ley de Presupuestos es que se aplaza la entrada en vigor de una disposición adicional de la Ley 27.2011, de 1 de agosto, que preveía en determinados casos incrementar el importe de la pensión de viudedad hasta el 60 % de la base reguladora. La pensión de viudedad en estos momentos está en el 52 %. La idea era, progresivamente, a partir del 1 de enero del 2012, incrementar poco a poco hasta llegar al 60 % de la base, cuando se trataba de una viuda o viudo con 65 o más años, no tenía derecho a otra pensión pública y no tenía ingresos por realizar un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Por lo tanto, la viuda o el viudo que vivía exclusivamente a cargo de su pensión de viudedad y que era igual o superior en edad a los 65 años. Pues esta mejora de la pensión de viudedad se aplaza. No dicen cuánto, pero así se lleva aplazando desde que debería haber entrado en vigor el 1 de enero del 2012. Con lo cual, probablemente, en la Ley de Presupuestos, si no cambian las cosas del año que viene, veremos que se aplaza otra vez la aplicación de esta disposición adicional en tema de viudedad. También se aplaza la entrada en vigor, sin saber hasta cuándo, de una disposición, la 28 también, de la Ley 27-2011, en relación con el servicio militar o la prestación social sustitutoria. Que sabéis que en los últimos años, sobre todo a través de la Ley 27-2011, el tiempo en el que se hizo el servicio militar o la prestación social sustitutoria cuenta efectos de cotización para acceder a la pensión de jubilación en determinados casos. Pues hay esa disposición adicional que prevé un sistema en el cual se podría recuperar las cotizaciones que no se realizaron, es decir, incrementar las cotizaciones que no se realizaron durante el tiempo del servicio militar o la prestación social sustitutoria. Ese hombre que fue al servicio militar durante ese tiempo no desarrolló la actividad laboral, no cotizó y la idea sería que la pudiese recuperar ese tiempo, no solo a aspectos de determinadas pensiones, sino en general. Me imagino que pagando una determinada cantidad, igual que ha ocurrido con los becarios en programas oficiales. De momento, esta idea queda otra vez aplazada durante al menos el plazo de un año. En el tema de maternidad, ¿qué es donde se introducen los cambios? Primer cambio que recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se refiere a la modificación del Estatuto Básico de Empleo Público. Seguro que igual os lo han comentado antes. Yo simplemente lo recuerdo. El nuevo artículo 52 del EVEP, ahora el TREBEP, texto refundido reciente, Efectos 1 de enero del 2016, lo que recoge es algo que ya venían diciendo los tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no en el ámbito interno, había habido bastante discusión en nuestro ámbito interno, y es que cuando alguien está en situación de incapacidad temporal o está de baja por maternidad o está en una situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural y eso le impide iniciar el periodo de vacaciones, tiene derecho a disfrutar, seguro que ya conocéis y de hecho el Estado de los Trabajadores ya se modificó en esta línea, tiene derecho a disfrutar de las vacaciones una vez acabe esa situación, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el momento en que finalizó el año al que pertenecían esas vacaciones. La razón de fondo de esta doctrina judicial y de la propia norma, ya incorporada en estos trabajadores y presente este tema también con anterioridad, es que las finalidades de una situación y de la otra son distintas. Si una persona está en situación de incapacidad temporal, ese tiempo que no está trabajando es para recuperarse de esa enfermedad o de ese accidente, o en el caso de la prestación por maternidad, ese tiempo es para atender a su hijo y recuperarse de la situación de maternidad, de la situación de parto. Las vacaciones tienen otra finalidad distinta, que es disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Dado que son finalidades distintas, se pueden disfrutar, se deben disfrutar las dos. Aquí, os decía, los tribunales no lo tenían nada claro, incluso el Tribunal Constitucional, en un caso en el que era un trabajador que justo el primer día de trabajo se cae por las escaleras y se rompe las piernas y está todas las vacaciones enyesado en su casa, el Tribunal Constitucional entiende que no hay ningún problema, porque había tenido tiempo de descansar a la vez de estar en esa situación. Y, claro, la sensación, dices, igual no sé si era lo mismo, pero ya se ha solucionado, ya lo sabía y se había solucionado este tema, pues ya está del todo, a todos los efectos, aunque ya se venía haciendo. En relación también con la maternidad, un nuevo permiso que aparece recogido en la disposición adicional decimosexta, se llama, del TREBEP ahora, permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Cada Administración pública, por tanto, se limita al ámbito de actuaciones, cada Administración pública será la que decida, en su ámbito podrá, no deberá, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación un permiso retribuido. A partir del día primero de la semana 37 de embarazo, si hacéis cuentas, la medida es bastante limitada en cuanto a la aplicación práctica, hasta la fecha del parto. Y, en caso de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha del parto. Por tanto, un nuevo permiso retribuido que cada Administración podrá establecer de forma particular a favor de sus funcionarias. Disposición adicional decimosexta, pero con una aplicación temporal bastante limitada, como seguro habéis podido comprobar. En un principio pensé que había un error, que habría una corrección de errores, que igual era más atrás en cuanto a la fecha de semanas de embarazo, pero no, aparece así recogido en la práctica. También en relación con la maternidad, la disposición adicional nonagésima tercera de la Ley de Presupuestos refiere también, en relación con el personal laboral, que las Administraciones públicas podrán, en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales de su ámbito respectivo, determinar la extensión al personal adscrito o dependiente de las mismas de ese permiso retribuido para la funcionaria gestante al que se refiere la disposición final novena de la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, adapta a ese ámbito ese nuevo permiso. Y también en relación con este permiso, la disposición adicional nonagésima segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el caso concreto de la Administración General del Estado, para las funcionarias de la Administración General del Estado, dice que en este ámbito y sus organismos y entidades dependientes, el permiso para las funcionarias en estado de gestación, al que se recoge y se refiere, lo veíamos antes, la propia Ley de Presupuestos, será de aplicación desde su entrada en vigor. Por lo tanto, en el caso de la Administración General del Estado, ese permiso desde el 1 de enero del año 2016 ya estará en vigor. En el ámbito de la maternidad, pero en relación con la paternidad, aparece nuevamente, se veía venir, se esperaba, y hace años que seguimos en la misma situación, que la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas se aplaza un nuevo año. Será a partir del 1 de enero del año 2017. Se modifica la redacción de la Ley 9-2009 y ahora se dice que en los casos del permiso de paternidad, en casos de nacimiento, adopción o acogida, que queda redactada ese artículo que entrará en vigor el 1 de enero del 2017. Dado que lo han vuelto a redactar, suponemos que igual el 1 de enero del año 2017 entrará en vigor. Como sabéis perfectamente, en el ámbito de la Administración local, los funcionarios no hay ningún problema en cuanto al plazo. Y hasta así, en el caso del personal laboral, sí que el Estado de los Trabajadores no prevé cuatro semanas, aunque en la práctica, en muchos casos, existe esa equiparación al personal funcionario. Pero se sigue, no se ha derogado, probablemente por el coste político de derogar esta medida, pero entrará en vigor, se supone, el 1 de enero del 2017. Y la medida que puede dar lugar a la más importante de la Ley de Presupuestos es este nuevo complemento de maternidad. Se modifica la Ley General de la Seguridad Social con un nuevo artículo 50 bis. Ahora está incorporado este artículo, luego veremos en el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y el título de este complemento es «Un complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de seguridad social». Y el objetivo es dar un premio por la aportación demográfica, es decir, por aportar nuevos cotizantes al sistema de seguridad social. La propia norma habla de cotización demográfica. Ya no solo hay la cotización económica, que hacemos todos los meses, sino ahora hay, además, en determinados casos, la cotización demográfica, por aportar nuevos cotizantes, futuros cotizantes, al sistema de seguridad social. Esta medida solo se aplica a las mujeres. Solo a las mujeres. Lo dice la norma, para que no haya ninguna duda. Es una medida de acción positiva. En consecuencia, aunque se plantease un recurso de inconstitucionalidad por discriminación hacia los hombres, que es posible, igual alguien lo plantea, en la práctica, el elemento de acción positiva probablemente lo debilitaría ese recurso. Solo para mujeres, por aportar futuros cotizantes al sistema de seguridad social. Sirven tanto los hijos naturales como los adoptados. Y no basta uno, tienen que ser dos o más. Es animar al mantenimiento del sistema de seguridad social. Me parece seguro que las mujeres que estamos aquí podemos decir que, bien, por tener dos hijos, ahora me dan un complemento de pensión que está bastante bien. Pero, en el fondo, si pensamos un poco la lógica de fondo de esta medida, es bastante discutible. El papel de la mujer sigue siendo el del mismo, ¿no? El de tener hijos y, si los cuidamos, incluso hasta nos dan algún otro complemento añadido. Pero los padres totalmente excluidos. Por tanto, los padres que cuidan de sus hijos desde el primer momento... Yo a algún compañero lo comentaba, a algún compañero de la facultad, y me decían, dice, pero a ver, si quien cuida a mis tres hijos soy yo. Digo, pues nada, tu mujer es quien se va a llevar el complemento de jubilación. Hay un elemento de fondo, de la realidad de fondo, aunque vaya bien ese complemento, es un poco arcaica, por llamarla de alguna manera. ¿Cómo funciona este complemento? Mujeres, lo he puesto en negrita, la ley lo dice claro para que luego no haya discusiones, que hayan tenido hijos naturales o adoptados, aunque lo adoptan los dos, es igualmente de la mujer, sean beneficiarias en cualquier régimen de la seguridad social, por tanto, no solo régimen general, el conjunto del sistema. En el caso de las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Solo sirve para estos casos, pero son los casos más importantes, porque son las pensiones vitalicias del sistema. El complemento que tiene efectos de naturaleza jurídica de pensión pública contributiva consiste en un importe que se suma, un porcentaje que se suma a la cuantía inicial de pensión. Y ese porcentaje, como os decía antes, depende del número de hijos. Si tiene dos hijos, 5% adicional, fijo. Si tiene tres hijos, 10%, que sumaremos a la cuantía inicial de la pensión de jubilación. Y si son cuatro más, un 15% más de pensión, de jubilación o de incapacidad permanente o de viudedad, en función del caso que se trate. Para ir concretando este complemento, la norma da algún otro detalle. Dice que la cuantía únicamente se van a computar los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión de jubilación. Ahí lo piensas y dices, el legislador, a ver, ya, en el caso de la pensión de jubilación es un poco difícil que… Pero está pensando en otro caso. En el caso de la jubilación estaremos de acuerdo que difícilmente vamos a añadir nuevos ni adoptar tampoco. Pero se está pensando en el caso de una incapacidad permanente. Mujer con 30 años que queda en una situación de incapacidad permanente total, los hijos posteriores no se le incrementarán el importe de esa pensión de incapacidad permanente. O el caso de la pensión de viudedad, viuda joven, fallece, el marido, nuevos hijos después no sirven para incrementar la pensión de viudedad anterior. Está pensando no en jubilación, sino en incapacidad permanente y en el caso de viudedad. Pero los excluye. Es un poco ilógico porque también son nuevos cotizantes al sistema de seguridad social, pero se recorta. Y luego, claro, se plantea el problema de qué ocurre si yo ya cobro la pensión máxima sin contar los hijos. También se resuelve. Se permite superar la pensión máxima. Y dice que cuando calculada la pensión se supera el límite establecido en el artículo 47, es decir, la pensión máxima, sin aplicar ese complemento y a cobro el máximo, la suma de la pensión y del complemento no podrá superar el límite de pensión incrementado en un 50 % del complemento asignado. Por lo tanto, podremos cobrar la mitad del complemento superando el importe de la pensión máxima. Cobraremos por encima de la pensión máxima, aunque con ese límite. Y si solo se ha aplicado parcialmente el complemento, también se tendrá derecho a percibir por encima de la pensión máxima el 50 % de la parte del complemento que excede de esa pensión máxima. Por tanto, con este complemento, aquellas mujeres que están ya en pensión máxima van a poder cobrar una parte del mismo. No todo, pero sí una parte del mismo. Y también se recoge en esta lógica de ver las distintas situaciones posibles qué ocurre si esa mujer no está en la pensión máxima sino que está en la pensión mínima. Ahí también va a tener derecho a cobrar el complemento. Se le va a calcular la pensión conforme a las cotizaciones realizadas. Se le va a reconocer la pensión mínima de cotización a la Seguridad Social y luego se le va a aplicar el complemento por hijo, pero partiendo de la pensión calculada en base a las cotizaciones reales. Por tanto, también va a cobrar ese complemento tanto si es pensión mínima como si es pensión máxima. No se pierde ese complemento de aportación demográfica. También se recoge el supuesto en el que hay concurrencia de pensiones, se cobra más de una pensión por parte de esa mujer y se establece un criterio de preferencia a la hora de a qué pensión le aplicamos ese complemento. Dice el primer criterio a la pensión que resulta más favorable, lo cual es totalmente lógico, y como segundo criterio que si concurre una pensión de jubilación con una pensión de vida de edad se aplica el complemento a la pensión de jubilación, que también es más lógico porque el importe seguramente será superior. Y luego se establece una exclusión discutible y es que si la mujer se jubila anticipadamente de forma voluntaria no se le aplica el complemento, lo cual ahí ciertamente no tiene, salvo desincentivar la jubilación anticipada, la verdad es que no tiene demasiado sentido. Y en el caso de la jubilación parcial no se aplica, pero cuando esa mujer pasa luego a la jubilación total sí que se le aplica el complemento. Pero en el caso de la jubilación anticipada voluntaria no tendría derecho, los hijos nuevos cotizantes no le cuentan, lo cual es un poco, me imagino que es desincentivar el acceso a esa medida solo a las mujeres, no a los hombres, es un límite un poco discutible. Respecto a la forma de financiar este nuevo complemento, que entra en vigor el 1 de enero del 2016 solo para las nuevas prestaciones a partir del 1 de enero del 2016, no hay efectos retroactivos ni se puede reclamar de pensiones anteriores, por tanto, los cotizantes de las jubiladas ya a día de hoy o de las incapacitadas a día de hoy no cuentan nuevas prestaciones a partir del 1 de enero del año 2016. Lo dice la disposición final tercera, entrada en vigor del complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de espacio social que se causen a partir del 1 de enero del 2016 y la titular de la prestación sea exclusivamente una mujer. Esta es probablemente la medida más novedosa de la ley de presupuestos. Discutible en el fondo, pero supone un incremento de la pensión futura si no se modifica en los siguientes años. Otro tema que se modifica, pero menos importante en la ley general de la espacio social es la incompatibilidad de pensiones en el ámbito de las prestaciones de invalidez no contributiva. Lo que se cambia es el importe de límite en el que nos permiten compatibilizar la pensión con un trabajo, el artículo 147 de la ley general de la seguridad social. Se modifica la denominación de un apartado del capítulo 4º título 1º de la ley general de la seguridad social para incorporar ese nuevo complemento de maternidad por aportación demográfica a la seguridad social y luego se introducen cambios en la misma línea en la norma de clases pasivas. En el caso de los funcionarios incluidos dentro del régimen de clases pasivas hay dos novedades. Una esta y la otra es la del complemento de maternidad que también se va a aplicar. Esta primera que está en la disposición adicional 17 de la ley de presupuestos es bastante interesante porque permite superar el 100% de la base reguladora de la pensión en el caso en el que una persona incluida dentro de clases pasivas siga trabajando más allá de la edad de jubilación. El caso por ejemplo de los profesores que pueden seguir de 65 a 70 pues si siguen de 65 profesores de universidad de 65 hasta los 70 esos 5 años ahora les permite incrementar el 100% de la pensión. Esto ya ocurría en el régimen general de la seguridad social conforme al artículo 163.2 de la ley general de la seguridad social. Por tanto alguien que ahora esté en MUFACE y que decida y pueda seguir trabajando más allá de la edad inicialmente de jubilación por cada año se le va a incrementar un porcentaje su pensión de jubilación que ya puede ser del 100%. La idea es fomentar el envejecimiento activo. Esa persona sigue trabajando incrementa el importe de su pensión y mientras no le vamos pagando la pensión de jubilación. Está dentro de esa lógica y seguramente si la lógica se cumpliera el sistema preferiría que luego no disfrutase demasiado tiempo de la pensión de jubilación. Sabéis que el envejecimiento activo últimamente se está fomentando en toda la línea en todas las líneas posibles. También en el caso de clases pasivas no me voy a detener en ello la disposición adicional 18 de la ley de presupuestos incorpora el mismo complemento por maternidad que os acabo de comentar en general para el régimen general de la seguridad social tanto funcionarias como personal laboral. También en el caso de funcionarios en el régimen de clases pasivas a las funcionarias se les sumará en el caso de dos hijos 5% en el caso de tres hijos 10% igual que en el régimen general de la seguridad social. Por tanto se ha adaptado el mismo modelo en los dos ámbitos lo cual por otra parte resulta del todo lógico y se recoge la misma regulación adaptándola a la normativa de clases pasivas pero la lógica sigue exactamente sigue siendo exactamente la misma. Estas eran las cuestiones en relación con la ley de presupuestos. La segunda norma la que os decía que plantea más problemas es este nuevo texto refundido el nuevo Real Decreto Legislativo 8 de 2015 30 de octubre que entra en vigor el 1 de enero del año 2016. Es una norma lo decía antes compleja sí que tiene ventajas porque ahora está todo no todo pero casi todo está en un mismo texto refundido de la ley general de la seguridad social. Este es el tercer texto refundido el primero era el de 1975 el segundo 1974 el segundo 1994 y el tercero en el 2015. Falta una nueva ley general de la seguridad social pero no es el caso. Ahora lo que se ha hecho ha sido refundir las últimas reformas. No todas hay lo decía al principio multitud de leyes que se incorporan lo vamos a ir viendo de todos sitios de todo tipo de trabajadores por cuenta ajena trabajadores por cuenta propia de carácter económico prestaciones de todo pero hay alguna que se ha olvidado lo cual de verdad es bastante discutible por ejemplo siguen vigentes lo cual es absolutamente sorprendente dos artículos de la primera ley de seguridad social de este país que fue de 1966 pues dos artículos los que siguen vigentes desde hace muchos años el 94 o 96 en materia de responsabilidad por falta de alta y cotización a la seguridad social siguen vigentes porque no se han incorporado se les ha olvidado no sé si se les ha olvidado pero la verdad es que es una lástima que no se haya incorporado también ese contenido también hay una parte de la ley del texto refundido anterior de seguridad social en materia de asistencia sanitaria que tampoco se ha incorporado y seguramente alguna otra que no haya identificado con lo cual está casi todo y además no solo está casi todo sino se reordena internamente la ley general de la seguridad social y ahora los artículos y los títulos y los contenidos ya no están donde estaban con lo cual hay un elemento de reordenación interna muy importante y luego curiosamente se cita el EBEP y no el texto refundido del estatuto básico del empleado público con lo cual dices pero si lo acaban cita el texto nuevo texto refundido del estatuto de los trabajadores este sí pero no el nuevo texto refundido del EBEP con lo cual piensas igual es que no se dieron cuenta alguien estaba haciendo en otra comisión el texto refundido del EBEP y no se lo dijo pues aparece lo veréis ley del estatuto básico de empleado público 2007 citada con todos los datos lo cual dices bueno ya puestos pero bueno ese elemento en materia de administraciones públicas es curioso un segundo elemento general sobre este texto son muy pocos muy poquitos los artículos entre más de 350 que siguen con la misma redacción anterior muy pocos son claramente la excepción lo que ocurre en la gran mayoría es que se adaptan formalmente los artículos ¿cómo se adaptan formalmente? y además está bien hecho pues donde se decía ministerio de trabajo ahora se dice ministerio de empleo o donde se decía mutua accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ahora se dice mutua colaboradora de la seguridad social ya no se habla de invalidez ahora se habla lógicamente de incapacidad permanente o donde antes se hablaba de minusválidos que seguía todavía en la ley lo cual es absolutamente discutible ahora se habla de personas con capacidad reducida o personas con discapacidad por tanto se han adaptado se cita a las comunidades autónomas como gestoras de prestaciones se habla de medios electrónicos es decir adaptación formal las normas que sustituyen anteriores la ley general presupuestaria por ejemplo todo ese tipo de adaptación y luego además adaptación interna dentro del propio artículo veréis que hay artículos que el apartado 3 ahora es el 4 o el 8 y el 5 es el 2 con lo cual se ha reordenado también internamente los artículos en cuanto al contenido novedades se incorporan los sistemas especiales de seguridad social al texto de la ley general de la seguridad social me refiero al sistema especial de empleados de hogar que estaba regulado fuera de la ley ahora está en la ley general de la seguridad social o el régimen perdón el sistema especial de los trabajadores por cuenta ajena del sector agrario que estaban fuera en una ley del año 2007 ahora sigue incorporado dentro del texto refundido de la ley general de la seguridad social por tanto el ámbito subjetivo se ha regulado de forma amplia se han incorporado colectivos sistemas especiales del régimen general que estaban fuera otra novedad muy importante es que se incorpora toda la regulación referida a trabajadores por cuenta propia o autónomos ahora están en la ley general de la seguridad social estaban en un decreto del año 1970 cosa que no tenía ningún sentido que el régimen de autónomos estuviera todavía regulado por una norma preconstitucional pues ahora se ha incorporado al texto de la ley general de la seguridad social y otras normas que regulan prestaciones relacionadas con los autónomos por ejemplo está ahí hay un título dedicado a los trabajadores autónomos y está incluida también la prestación por cese de actividad regulada en el año 2010 y todo lo relacionado con la protección social de los trabajadores autónomos está ahora en la ley en la ley general de la seguridad social también otra novedad importante es que se separa la regulación de las pensiones entre pensiones contributivas por un lado la jubilación contributiva la incapacidad permanente contributiva y por otro lado las prestaciones no contributivas están en un título aparte en un ámbito aparte lo que son la prestación familiar no contributiva la jubilación no contributiva y la invalidez no contributiva por tanto se separa lo que es contributivo de lo que es no contributivo antes estaba uno detrás del otro jubilación contributiva jubilación no contributiva esto ha cambiado y se ha ganado en ordenación interna se reordena también el apartado dedicado a la jubilación la jubilación se ha reordenado no solo ahora es otro artículo bastante más allá del 160 de la ley general de la asociación y ahora veremos que se distingue en función del tipo de jubilación anticipada hay tres tipos distintos de jubilación ahora estaban ya en la ley todos en un artículo el 161 bis pues ahora están separados por artículos la voluntaria la involuntaria la referida a personas con discapacidad y anticipación de la edad por lo tanto se ha reordenado bastante la parte de jubilación sin modificar contenidos pero se ha reordenado como contenido modificado en jubilación solo una cuestión que no es modificación pero sí sospechoso y es que en el texto de la ley general todavía vigente cuando se habla de la edad de jubilación se habla del artículo 161 1a y se habla de la disposición transitoria 20 de la ley general de la seguridad social donde está aquel régimen transitorio de la edad que va cambiando si os acordáis hasta el 1 de enero del 2027 que es cuando entra en vigor los 67 años en ese artículo y en otro se hacía referencia a la disposición transitoria al régimen transitorio y a la edad pues ha desaparecido toda la referencia en el capítulo de jubilación a la disposición transitoria 20 de la ley general de la seguridad social a ese régimen transitorio que va muy poco a poco ahora no es que haya desaparecido la disposición transitoria está en la ley como disposición transitoria lo que no se cita en los artículos dedicados a la jubilación ¿por qué me ha parecido pensando mal sospechoso? porque ahora sería muy fácil modificar la disposición transitoria o incluso eliminarla sin modificar el texto de la ley es decir me ha parecido curioso que desaparezca esa referencia a la disposición transitoria y que hable por ejemplo la ley exclusivamente de los 67 años de edad como edad de referencia pero el régimen transitorio sigue vigente está en una disposición transitoria también se reordena de una forma muy importante yo creo que la parte de prestaciones más modificada más reordenada es la que se dedica a los temas de desempleo los beneficiarios el contenido sigue siendo el mismo pero se reordena todo tanto el nivel contributivo como el nivel no contributivo se incorporan nuevos artículos se reordenan los ya existentes se incorporan disposiciones adicionales al texto de la ley e incluso de bastantes leyes externas que regulaban la prestación por desempleo ahora está en la ley general de la asocia social por ejemplo la ley 45-2002 y otras leyes se incorpora y yo creo que también es sintomático en la parte de jubilación la regulación del factor de sostenibilidad que ya os he comentado en alguna otra sesión que entra en vigor el 1 de enero del 2019 pero que ya está recogido en el propio texto de la ley hasta ahora estaba en una ley aparte la ley 23 del 2013 se incorpora también en el texto en la parte de jubilación la referencia a la jubilación activa esa nueva fórmula desde el año 2013 que nos permite reducir la pensión al 50% la pensión de jubilación y seguir trabajando pero no en el sector público si en el sector privado ahora está ya en el texto de la ley tanto este tema como el del factor de sostenibilidad el hecho de que esté en la ley que es lógico en un texto refundido se entiende pero también le da un factor de permanencia no es algo temporal sino que es algo que está ya para quedarse da esa sensación también se reordena la regulación de la pensión de viudedad no se modifica nada los requisitos siguen siendo los mismos pero antes estaba todo en un artículo el 174 de la ley general de la seguridad social y ahora se divide en artículos se distingue si la viudedad deriva de una situación de matrimonio una situación matrimonial si deriva o se produce una situación de divorcio o de separación otro artículo separado y también si es de pareja de hecho con lo cual lo que se ha hecho ha sido trocear el artículo 174 de la ley general de la seguridad social y se crean distintos artículos con los mismos contenidos ahí se gana quizás un poco en claridad y también se incorpora y se separa la regulación del trabajo a tiempo parcial la cotización de los trabajadores a tiempo parcial que estaba en una disposición adicional de la ley general la séptima de la ley general de la seguridad social ahora se incorpora dentro del texto de la ley junto con otros colectivos como el caso de los contratados para la formación y el aprendizaje se les da un apartado específico como un colectivo que es habitual en la realidad y en consecuencia con su propia regulación dentro de la propia ley general de la seguridad social por tanto se les da como una carta de naturaleza de que no es algo raro sino que es habitual tanto el contrato a tiempo parcial como el contrato para la formación y el aprendizaje también hay una importante reordenación de artículos en el marco de las mutuas colaboradoras de la seguridad social en lo que es gestión en la parte de gestión de la seguridad social donde hay más cambios es precisamente en este caso en la mutua colaboradora la junta directiva la comisión de control todo lo que es cómo se organiza internamente las mutuas de accidentes de trabajo ahora mutuas colaboradoras ahí hay un apartado reordenación muy importante también en la nueva ley también como novedad se incorpora la normativa que regula el fondo de reserva de la seguridad social ahora forma parte de la propia ley general de la seguridad social también es importante y lo veremos después la reordenación que se lleva a cabo a la hora de definir el ámbito subjetivo del régimen general de la seguridad social el artículo 97 y 98 de la ley general donde nos dice quién está en el régimen general de la seguridad social se ha reordenado incorporando algunos referidos por ejemplo a los cargos dentro de los ayuntamientos regidores y también el cargo representativo en los indicados se ha incorporado expresamente en el texto de la ley se ha adaptado y se ha actualizado el ámbito subjetivo del régimen general de la seguridad social también se reordena y se mejora la redacción en el marco de la incapacidad temporal el artículo 128 de la ley general de la seguridad social que si recordáis con tantas reformas no acababa de cuadrar del todo la redacción se ha mejorado la redacción de ese apartado respecto del concepto y la duración de la incapacidad temporal y también en el ámbito de la prestación por maternidad había discusiones en cuanto a la edad en el cumplimiento de los requisitos de la prestación de maternidad ahora se ha aclarado un poco los términos por lo tanto se ha reordenado la regulación se ha aclarado la redacción en tema de incapacidad temporal maternidad y también en el caso de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave ahí hay elementos de redacción para clarificar en teoría no para modificar en incapacidad permanente también hay otro cambio que también es curioso que es desaparece la referencia a la profesión habitual como marco de referencia para la declaración de la incapacidad permanente la ley tradicionalmente ha hablado de que la incapacidad permanente total es para la profesión habitual si ahora veis el artículo nuevo que regula esta cuestión desaparece la referencia a la profesión habitual y dice que reglamentariamente se establecerá un cuadro de enfermedades que determinen el grado de incapacidad esto ya estaba antes y está pendiente de desarrollo desde 1997 pues ahora se ha incorporado en el texto de la ley pero hay que tener en cuenta la disposición transitoria 26 que dice que esa redacción no se aplica hasta que no exista desarrollo reglamentario si han tardado tantos años o se hace ya o ese texto ese artículo en realidad no es aplicable seguiremos aplicando la disposición transitoria 26 es una técnica legislativa igual un poco con esperanza de que se haga pero clarificar que es el grado de incapacidad permanente no es ni mucho menos fácil no se ha hecho en tanto tiempo no sé si va a hacer en los próximos meses o años se actualiza también la forma de referirse a una prestación que es la de lesiones permanentes no invalidantes ahora es lesiones permanentes no incapacitantes no se habla de invalidez lo decía antes sino de incapacidad la prestación sigue siendo la misma es grado previo a la incapacidad permanente se reordena la pensión de orfandad nuevamente redacción más clara adaptación de determinados conceptos y también en el apartado de las disposiciones adicionales y disposiciones transitorias también hay una importantísima reordenación algunas disposiciones adicionales pasan al texto de la ley general otras pasan a ser disposiciones transitorias alguna transitoria pasa a ser una disposición adicional pero hay que tener siempre muy presente tanto las adicionales como las transitorias porque recogen contenidos muy importantes muy interesantes algunas de ellas con lo cual no es lo último se ha reducido el número no es esas normas esos apartados que decimos esto nunca lo voy a aplicar porque hay ahí en temas de jubilación y otros temas apartados muy importantes a tener presentes por tanto sí que hay menos pero siguen siendo igual de importantes que las que teníamos con anterioridad en el tiempo en el tiempo que me queda un repaso de algunos aspectos tenéis en la documentación una comparación entre cada uno de los artículos un repaso de algunos de los artículos de este nuevo texto refundido los primeros cuatro son los únicos que se mantienen igual seguidos luego veréis en la documentación que hay pocos que se mantienen igual lo decía hace un momento el 5-2-C es un ejemplo de lo que os comentaba de adaptación formal para hablar de medios electrónicos antes se hablaba de medios telemáticos e informáticos ahora ya es medios electrónicos el artículo 7 hay algún cambio que ahora comentaré y el artículo 8 es otro de esas excepciones que sigue todo igual el artículo 7 nos sirve de ejemplo para algunas cuestiones por ejemplo adaptaciones formales ya no se habla de modalidad contributiva sino que se habla de prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas y cuando se habla de desarrollo reglamentario se habla se adapta en algún caso a la propia ley se cita a la propia ley general y la normativa de desarrollo serían ejemplos de algunas adaptaciones formales que se repiten a lo largo de todo el texto nuevo refundido de la ley general de la seguridad social y un ejemplo también es el 7-2 el artículo 7-2 que es donde nos dice que los familiares no son trabajadores por cuenta ajena en principio salvo prueba en contrario nos identifica quiénes son esos familiares este artículo que a veces sorprende porque pensamos que los familiares no tienen que estar en ningún régimen de la seguridad social pues desaparece del artículo 7 y pasa a un nuevo apartado que es el dedicado a los familiares ahora hay un apartado dedicado a familiares trabajadores con discapacidad socios trabajadores de cooperativas en la ley general de la seguridad social se reubica este apartado y también se adapta la redacción de otro de los apartados de este artículo 7 cuando se hace referencia a los extranjeros el apartado 3 el 7.3 actual dice que en la modalidad no contributiva todos los españoles residentes en territorio nacional tienen derecho a esta protección y ahora se cambia la ley y se habla del territorio español no entró a valorar la razón y en cuanto a los extranjeros se cita ya debía haberse hecho hace tiempo la ley orgánica 4.2000 en cuanto al acceso a las prestaciones no contributivas la referencia a esta ley que lleva muchos años vigentes y que estaba fuera y además se hace referencia que estaba también pero en otro apartado a que los que también se aplicará en su caso los convenios tratados internacionales referidos a esos extranjeros en este apartado en este artículo también desaparece un apartado la referencia a los hispanoamericanos portugueses brasileños andorranos y filipinos que se equiparaban a los españoles aquí había una razón se decía siempre en los manuales de carácter histórico la relación con hispanoamérica también había una norma que establecía esa equiparación para los provenientes de guinea ecuatorial por los vínculos históricos desaparece pero no es que se les trate peor sino que quedan incorporados en la redacción anterior por lo tanto aquí hay un reajuste de la normativa de los contenidos pero la protección lógicamente sigue siendo la misma y se empieza con una lógica también que se repite a lo largo de todo el texto refundido que es ir incorporando junto con un artículo alguna disposición adicional sumando varios artículos para la nueva redacción ese es un ejemplo cuando se incorpora la disposición adicional tercera inclusión en la seguridad social de los deportistas de alto nivel pues ahora es el 7.4 de la ley general de la seguridad social que dice que se va a integrar a los deportistas de alto nivel por lo tanto es ir adaptando contenidos y también por ejemplo a lo largo de todo el texto refundido ya no se habla de sindicatos ahora se habla de organizaciones sindicales más representativas se adaptan los términos y se repite ese concepto a lo largo de todo el nuevo texto refundido de la ley general de la seguridad social el artículo 8 lo comentaba antes sigue igual el 9.2 simplemente es una adaptación formal no hay mayor trascendencia en el 10.4 lo mismo el 10 que se refiere a los regímenes especiales simplemente adaptaciones formales no hay ninguna particularidad al respecto lo mismo en el 11 simplemente se hace referencia a los sistemas especiales que se incorporan ahora en el propio texto de la ley general de la seguridad social por lo tanto no hay mayor relevancia en este apartado pero sí que hay este nuevo artículo 12 que comentaba antes que es el que se refiere a los familiares y recoge ese 7.2 pero con el mismo texto lógicamente simplemente se le da una mayor relevancia incorporándolos el caso de los familiares en un nuevo artículo se incluye también en la disposición adicional décima de la ley del estatuto del trabajo autónomo que es aquel que permite contratar el autónomo a sus hijos siempre que sean menores de 30 años como excepción a la inclusión de los hijos en el régimen de autónomos pues ahora es el 12.2 del texto refundido de la ley general de la seguridad social se recoge dentro de la propia ley general sin ningún tipo de modificación lógicamente y también se incorpora lo decía antes un nuevo artículo para referirse a los trabajadores con discapacidad la disposición adicional segunda de la ley general del 94 se traslada al artículo 13 del nuevo texto refundido como colectivo con regulación específica dentro de los primeros preceptos del nuevo texto refundido el nuevo artículo 14 en la misma lógica los socios trabajadores y socios de trabajo de las cooperativas que antes estaban en la disposición adicional cuarta se recogen ahora como artículo 14 dentro de ese apartado de familiares trabajadores con discapacidad y socios trabajadores y socios de trabajo de las cooperativas se traslada con alguna desaparición de contenidos que se supone que porque ya han quedado superados o han desaparecido ese tipo de cooperativas en concreto pero que no tiene mayor trascendencia el que no aparezcan esos contenidos en el ámbito de la afiliación el capítulo dedicado a afiliación al sistema altas y bajas en los regímenes de la seguridad social la única novedad aparte de que ya no son los artículos que estamos acostumbrados el 12 el 13 ahora es el 15 el de obligatoriedad y alcance de la afiliación en este apartado la única novedad es que ahora se habla también no solo de altas y bajas sino también de variaciones de datos simplemente se adapta a la nueva terminología al hecho de que no solo me pueden dar de alta en la sociedad social o de baja sino que se puede comunicar una variación de datos que afecte al alta o a las prestaciones a las que voy a tener derecho se incorpora aquí también dos artículos dos apartados del real decreto ley 5 2011 que se refiere a los casos de su contratación y pedir información a las empresas concesionarias en el caso de las administraciones públicas sobre la afiliación y el alta en la seguridad social de cada uno de los trabajadores esta obligación ya estaba desde el año 2011 pues ahora está ya recogida en el propio texto refundido de la ley general de la seguridad social cuando contratemos con un cesionario a través de una concesión una concesión una contrata subcontrata tenemos que pedirle esa información con carácter previo ya lo sabíamos pues ahora está en el propio texto refundido de la ley general de la seguridad social el artículo 14 sobre obligaciones en materia de información no hay ningún tipo de modificación simplemente una adaptación de carácter formal y en cuanto al apartado de la cotización aquí lo que se hace es simplemente los contenidos son los mismos pero un poco se adaptan y se mejora la redacción por ejemplo se hace referencia expresa a la cotización por contingencia de desempleo y fondo de garantía salarial formación profesional y otros conceptos que se recaudan conjuntamente será obligatoria esa cotización en los regímenes y supuestos y con el alcance establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo esto ya se hacía y se venía haciendo lo único que a la hora de redactar de nuevo ese artículo se incorpora esa referencia específica igual que una referencia general a que la cotización es obligatoria en todos los regímenes de la seguridad social ya se deducía de la redacción vigente cuando habla del régimen general y los regímenes especiales en cuanto a los bases a las bases y tipos de cotización aquí lo único que se hace es incorporar una referencia expresa a los conceptos que se recaudan conjuntamente ya se cotizaba por esos conceptos pero la ley general de la seguridad social todavía vigente no citaba expresamente esos conceptos de recaudación conjunta pues ahora el texto refundido lo recoge de forma expresa y también se incorpora una referencia al tope máximo de cotización que ya se venía haciendo pero no estaba en la ley general de la seguridad social como veis son adaptaciones y en el tema de primas de accidentes de trabajo se refunde ese artículo 17 ya no son primas ahora son cuotas de materia de cotización por contingencias profesionales el término prima se sustituye me imagino que igual se considera un poco antiguo y que debe actualizarse pero la forma de cotización sigue siendo la misma lo que sí ahora la ley nos dice que esa cotización se realiza en función de los tipos fijados para cada actividad económica ocupación o situación de la tarifa de primas establecida legalmente en cuanto hay un nuevo artículo no voy a detenerme el nuevo artículo 20 del texto refundido de la ley general de aso social sobre adquisición mantenimiento y pérdida y reintegro de beneficios en la cotización es el artículo 29 de la ley 50 1998 de medidas fiscales administrativas y del orden social nuevos artículos dentro del texto refundido de la ley general de la seguridad social en el apartado de recaudación aquí lo único que se hace es incorporar una referencia a los temas de desempleo no cambia nada porque ya se venía recaudando igualmente la cotización por desempleo lo único que ahora se recoge de forma expresa por ejemplo en el artículo 22 y siguientes en el 24 en cuanto a la prescripción de las deudas lo que se hace es incorporar el concepto de recaudación conjunta y se dice que la prescripción queda interrumpida por el inicio de las actuaciones a las que se refiere la nueva ley ordenadora de la inspección de trabajo se actualiza el contenido de la ley pero el contenido me refiero en la redacción de la ley y se adapta pero no se modifican los contenidos en cuanto a los artículos 22 a 30 nuevos artículos 25 a 33 aquí salvo uno que es igual el resto dos el 27 y el 30 y 31 y 32 son adaptaciones meramente formales por tanto no hay mayor interés en citarlo lo mismo que en las actas de liquidación de cuotas determinación de cuotas adaptaciones formales en los preceptos lo mismo en providencia de apremio modificación del título pero simplemente son adaptaciones de carácter formal y se adapta el término del ministro hay bastantes normas que siguen refiriendo al ministro pues ahora se adapta lógicamente al titular del ministerio de empleo y seguridad social son adaptaciones formales sin mayor trascendencia en el tema de acción protectora el artículo 38 es el que recoge la lista de prestaciones de la asociación social aquí lo que ha hecho la nueva norma es incorporar como ahora hablamos también de autónomos en la lista se incorpora la prestación nueva por cese de actividad como ya la ley general no solo es de trabajadores por cuenta ajena y asimilados sino también autónomos en la lista lógicamente había que incorporar esa prestación propia de los autónomos y en lugar de hablar de invalidez se habla de incapacidad permanente y contributiva también se adapta la referencia a las prestaciones de servicios sociales en materia de reeducación una terminología rehabilitación de inválidos y asistencia a la tercera edad se adapta a materia de formación rehabilitación de personas con discapacidad y asistencia a las personas mayores por tanto una actualización y adaptación de los términos en este apartado en cuanto a las mejoras voluntarias todo sigue exactamente igual no hay modificación y aquí se incorporan nuevos artículos en el texto refundido del 2015 cuando se por ejemplo se recoge el nuevo artículo 47 el requisito de estar de alta a los autónomos en cotización a la seguridad social y también se modifica se incorpora una disposición adicional para referirse a los plazos en este ámbito el cómputo de plazos nuevas disposiciones que se van refundiendo y dan lugar a nuevos artículos el 49 el 50 el 51 del nuevo texto refundido del año 2015 donde en el artículo 51 se vuelve a recordar que determinadas prestaciones se vinculan exclusivamente a la residencia efectiva en territorio y por tanto no nos la podemos llevar fuera el tema de complementos por mínimos y otras prestaciones del sistema de seguridad social se aclara ya estaba vigente pero se redacta todavía con mayor claridad para que no haya dudas al respecto se incorpora nuevo artículo 51 en el tema de adopción de medidas cautelares en materia de prescripción caducida y reintegro de prestaciones principalmente es adaptación de los contenidos sin ir más allá y la nueva sección cuarta se incorpora lo que os comentaba antes el complemento por maternidad por aportación demográfica a la seguridad social se sitúa en este apartado en cuanto que se va a aplicar en el conjunto de los sistemas de todos los regímenes de la seguridad social en el artículo 48 que es el que se refiere a la revalorización de las pensiones ahora el artículo 58 se añaden dos apartados que están en la ley estaban en la ley 23-2013 y es que se nos dice que anualmente se va a publicar el valor de las variables que intervienen en el cálculo del índice de revalorización esas variables son difíciles de determinar lo único que ahora se fija en la propia ley que se van a publicar tampoco aunque los publiquen vamos a tener claro por qué se incrementa solo el 0,25% pero bueno se recoge ahora en la propia ley general de la seguridad social se adapta el artículo dedicado a complemento para pensiones inferiores a la mínima haciendo en lugar de una referencia cuáles son los conceptos que se excluyen a la hora del cómputo para complemento a mínimos se hace una remisión general a la legislación fiscal por si cambia la propia legislación fiscal y por tanto evitas que luego el texto refundido se vea afectado por esa modificación y luego se incorpora ese complemento que os decía el complemento nuevo por maternidad es el nuevo artículo 60 y aunque es muy joven porque está en la ley de presupuestos y todavía no ha entrado en vigor se modifica alguno de los términos que se utiliza ya no son hijos naturales lo veíamos antes ahora se habla de hijos biológicos simplemente una adaptación en el sentido formal y luego también hay una adaptación en el ámbito de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo en el tema de servicios sociales simplemente hay adaptaciones de carácter formal no hay mayor modificación y desaparece un artículo que es el del derecho a la reeducación y rehabilitación lo que comentaba antes que ahora es formación este artículo que se refiere a épocas anteriores ciertamente se desaparece del nuevo texto refundido en cuanto a asistencia social adaptaciones de carácter formal no hay una mayor relevancia al respecto el registro de prestaciones sociales públicas se adapta a su contenido en el nuevo artículo 72 de la ley general de la seguridad social del 2015 en la colaboración a la gestión de las seguridad social es donde hay lo comentaba hace un momento bastantes artículos reordenados y redactados en algún término diferente el artículo 84 por ejemplo en cuanto al régimen económico financiero de las entidades gestoras de la seguridad social y en cuanto a las mutuas el que era un solo artículo el 71 de la ley general del año 94 ahora es el 85 el 86 el 87 el 88 89 90 y 91 era un artículo con una dimensión muy grande ahora se ha adaptado formalmente y se ha ido separando probablemente para garantizar que quede más claro el control de la actuación de esas mutuas colaboradoras de la seguridad social que aunque tienen un papel creciente plantean alguna que otra duda en cuanto al patrimonio y régimen de contratación se hace lo mismo se van artículos de la ley general se van separando nuevos artículos en el texto refundido de la ley general de la seguridad social fijaros que a estas alturas de la ley ya vamos desde el 81 de la ley general vamos por el 104 en el nuevo texto refundido de la ley general del 2015 se va incluyendo nuevos preceptos y se van desgranando algunos de ellos la parte de sistema financiero inversiones no me voy a detener en ello se van incorporando nuevas disposiciones de distintas normas del año 98 y otras normas y vamos al ámbito del ámbito subjetivo aquí os decía hace un momento que hay algún cambio cuando se define el régimen general de la seguridad social ¿quién está dentro? el artículo 97 siempre era la referencia ahora se ha redactado este artículo de nuevo y se han incorporado no nuevos colectivos pero sí colectivos que estaban fuera por ejemplo se dice en el apartado el nuevo apartado A del artículo 2 que están incluidos en el régimen general de la seguridad social pero dentro del sistema especial los empleados de hogar y los trabajadores por cuenta agrarios simplemente es una adaptación para recordar que están ya no se habla de sociedades mercantiles ahora se habla de sociedades de capital que es la nueva terminología que se utiliza en ese colectivo se redacta mejor el tema de los administradores de las sociedades ahora de capital respecto de cuando están incluidos dentro del régimen general de la seguridad social se redacta mejor el apartado de los socios de sociedades laborales y participadas en este nuevo artículo del texto refundido de la ley general del 2015 se incluyen expresamente los trabajadores que realizan operaciones de manipulación empaquetado envasado y comercialización del plátano que estaba en una disposición adicional en la ley general de la seguridad social se traslada al artículo nuevo por lo tanto se va adaptando el texto de la ley incorporando todos aquellos que están en el régimen general de la seguridad social se adapta la referencia al personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes a ellas no hay cambio lo único que se adapta a la redacción de la ley y lo mismo en el personal funcionario del servicio de administraciones públicas incluido el periodo de prácticas antes se hablaba de funcionarios en prácticas ahora redacta de otra manera pero sigue siendo el mismo colectivo por lo tanto simplemente se incorporan colectivos que ya estaban pero que ahora están en la ley en el apartado correspondiente y también se incluye expresamente el caso de los altos cargos de las administraciones públicas y entidades y organismos vinculados que no tengan la condición de funcionarios públicos que también están en el régimen general de la seguridad social por lo tanto se redacta de nuevo este apartado este artículo incorporando colectivos que estaban fuera y en cuanto a las exclusiones se incorpora una referencia expresa a los profesores universitarios eméritos que quedan excluidos del régimen general de la seguridad social y el personal licenciado sanitario emérito que están excluidos del régimen general aunque pueden desarrollar una actividad laboral con determinados condicionantes inscripción de empresas también hay modificaciones en cuanto a adaptación formal en todo el apartado de afiliación procedimiento plazo sujetos responsables en el régimen general de la seguridad social también hay adaptaciones como veis pero de carácter formal ya vamos del 107 que es tipo de cotización en el régimen general por el 145 en el nuevo texto refundido de la ley general de la seguridad social para no extenderme en el tiempo que se me ha concedido fijaros vamos ya por el 151 contingencias el alcance de la acción protectora del régimen general de la seguridad social adaptaciones de tipo formal y en el 128 que os comentaba el tema de la incapacidad temporal lo que se hace es coger el 128 el 131 bis párrafo segundo la disposición adicional es el 169 nuevo con una adaptación formal y luego se refunden partes del 128 y las disposiciones adicional 52 para otro apartado dentro del concepto de incapacidad temporal el nuevo artículo 170 en cuanto a la duración los contenidos son los mismos pero se ha reorganizado internamente y de forma importante fijaros en los apartados en color rojo lo que es la incapacidad temporal los plazos siguen siendo los mismos pero se ha reorganizado internamente los artículos dedicados a la prestación por ejemplo económica de itera el artículo 129 ahora está en el 171 y se reorganiza internamente alguno de sus apartados por tanto hay que tenerlo en cuenta y lo mismo ocurre en el ámbito de la maternidad también se reorganiza internamente y se separan algunos de los artículos que antes eran un solo artículo en la ley general de la asocia social en maternidad también se ha adaptado el término ahora no se habla de adopción o acogimiento sino que se habla de guarda con fines de adopción se ha adaptado a la nueva terminología del ámbito civil y se adapta también se aclara lo de los 26 años si es mayor de 26 si tenía 26 qué ocurría pues ahora la ley dice que si tiene cumplidos 26 o es mayor de 26 26 o más 26 el requisito de cotización correspondiente antes quedaba en duda la redacción ahora queda un poco más clara y por último solo para no extenderme más que ya estoy casi en el tiempo en el tema de jubilación que es el otro tema que en el tema de cuidado de menores fijaros toda la parte en rojo también os había comentado que se reorganiza y se redacta pues se han redactado bastante porque todo el apartado del nuevo artículo 190 hay bastantes contenidos en color rojo respecto de la jubilación la jubilación ahora estaba en el artículo 160 jubilación el concepto sigue igual el 204 beneficiarios sigue igual nos aclara el tema de los meses sigue igual pero el artículo 161 bis anticipada más la disposición adicional 45 de coeficientes reductores de edad de jubilación da lugar a un nuevo artículo que es jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad aquí solo es el caso de las personas con discapacidad que se jubilan con condiciones de edad más rebajadas y de cotización y el caso del colectivo de la minería y otros colectivos que se pueden jubilar antes de edad probablemente pronto también los policías locales y el 161 bis 2 es un nuevo artículo que habla de la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador se separa como otro artículo y el nuevo artículo 208 es jubilación anticipada por voluntad del interesado con lo cual se redacta separando los distintos tipos la base reguladora sigue exactamente igual y el contenido de las prestaciones siguen exactamente igual y aquí se incorpora como lo comentaba antes como nuevo artículo 211 el factor de sostenibilidad que está vinculado lógicamente a la pensión de jubilación y la jubilación activa también aquí como nuevo artículo 214 de la ley general de la asocia social y una última cuestión la jubilación parcial tiene un régimen transitorio como sabéis de edades estaba en el 166 pues ahora ya no está en el 166 sino que está en una disposición transitoria nuevamente esa idea de que es posible que ese régimen transitorio desaparezca en algún momento y lo han sacado como disposición transitoria pero si comparáis el texto el contenido ahora mismo ya no es el mismo no quiero extenderme más tenéis a lo largo de toda la documentación la comparación también en pensión de vida edad se separa separación divorcio nulidad parejas de hecho y en desempleo hay muchos cambios como ya os comentaba mucha readaptación formal en el nuevo texto refundido en definitiva yo creo que nos quedan unos meses para adaptarnos al nuevo texto este ya le teníamos cariño llevaba más de 20 años lo dominábamos ahora pues tenemos un montón de artículos con adaptaciones formales y sin saber exactamente dónde está probablemente cada cosa pero esperemos que no hayan cambiado también contenidos y no nos hayamos dado cuenta estoy en el tiempo si tenéis alguna cuestión alguna pregunta pues lógicamente estoy a vuestra disposición gracias a todos que no hayan cambiado que no hayan cambiado a todos que no hayan cambiado